Este listado definitivamente es un testimonio del impacto e innovación que todos estos jóvenes han logrado en sus carreras y sobre todo tienen deseo de liderar y de hacerlo influyendo en los demás. Esta lista no solo serve a los logros individuales, sino los colectivos, como lo veíamos en nuestro panel anterior. Vamos a hablar ahora con este grupo de líderes emergentes que ahora están demostrando, muy importante, que la juventud es un impulso para la excelencia en la dirección. Nos acompañan para explorar experiencias, estrategias y lecciones en el camino hacia el éxito empresarial. Voy a pedirme acompañe para moderar y llevar todo este panel a Juliana Ramón, subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos. Junto a ella, Patria Badía, directora de Riesgo de Mercado y Liquidez de Scotiabank Dominicana y Jordi Alexander Nader, CEO de Nader Enterprises. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir en este panel y poder continuar profundizando en esta conversación inspiradora sobre cómo contribuye la juventud en el mundo empresarial. Sin dudas, ese mito, ese paradigma de que la juventud puede presentar un obstáculo en el mundo empresarial, pues ya ha permeado un poco, pero se mantiene en el imaginario algo de la dificultad que puede representar ser joven en el mundo de los negocios. Y aquí, pues hoy compartimos con dos personas cuya trayectoria profesional, pues evidencia cómo se pueden quebrar normas y forjar su propio camino y quizás, pues inspirarnos un poquito más sobre cómo continuar cada uno dentro de nuestras trayectorias profesionales. Así que inicio de una vez preguntándole a Georgie, a las damas primero, pues empecemos con Patricia como todo un caballero. Patricia, cuéntanos un poco sobre qué consideras que son los principales desafíos para tu generación como líder. Bueno, buenas noches. Gracias por esta invitación para participar en esta noche. Gracias por esta invitación. Estos desafíos realmente se van básicamente discerniendo dentro de los equipos y nos convertimos en un equipo que aporta ideas y logramos resultados más efectivos. Otro de los grandes desafíos que realmente a nivel personal, cuando entré en el sector financiero, era la brecha de género, que yo sé que se ha ido mejorando con el tiempo y se ha ido cerrando. Me siento súper orgullosa de trabajar en una institución en la brecha de género, pues no es un tema actual, porque el 56% de los cargos directivos en Scotiabank están liderados por mujeres. Y el 61% de las promociones de este año 2023 también ha sido a mujeres. O sea, me siento súper afortunada de poder compartir esa experiencia con ustedes, de que trabajando juntos en la mente de colaboración, escuchándonos y dando igualdad de oportunidades al talento, sobre todo a los jóvenes, donde a través de la meritocracia cada uno de nosotros puede crecer. Entonces, eso es parte de los desafíos, pero que realmente se van cerrando a través de esto. Me alegra mucho escuchar esas estadísticas desde Scotiabank. Sin duda, la contribución femenina debemos resaltarla, y me van a disculpar la cuña, pero verdad, si saben cómo me pongo, para qué me dan el micrófono. Pero bien, Georgie, en tu caso, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo entiendes que has evolucionado como líder? Y sé que la palabra evolución quizás es un poco pesado cuando hablamos de un líder joven, pero incluso creo que siempre corresponde, ¿verdad? Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias, doña Patricia, y a todo el equipo de Revista Mercado por la invitación. Mira, en el caso particular mío, yo empecé trabajando prácticamente de los 8 o 10 años, acompañando a mi padre a distintos temas de negocio, especialmente a ferias y a subastas, desde Miami, Nueva York y otras ciudades. Y a los 2 o 13 años, ya yo tenía un escritorio con una computadora al lado del DEL. Y eso, vamos a decir, que me convirtió a mí en una esponja en ese momento. Y luego esa trayectoria ya se convirtió en que me fui a estudiar fuera. Yo en un momento llegué a decir que no iba a ir a la universidad porque no la necesitaba. Y después algo me hizo ahí reflexionar un poco de que si estaba haciendo todo esto sin haber tenido, digamos que la educación de una universidad. Entonces me fui a Miami. Entonces nosotros tenemos negocio allá en Miami también y yo seguí trabajando. Y me fui a Boston. En un tema que yo aprendí durante ese tiempo, porque todo el dinero que me ganaba durante ese momento, yo lo invertí. Entonces yo quería decir, yo quería estar del otro lado del banco, que el dinero trabajara para uno más que lo que uno trabajaba para el dinero. Y eso me hizo reflexionar un poco. Y ahí entonces dije, yo tengo que estudiar finanzas. Y bueno, nada, me gradué de finanzas en Bentley University en Boston. Me fui dos años a trabajar a un banco de inversión, pero yo siempre estaba pendiente de lo que estaba pasando aquí en República Dominicana. Ahí trabajé dos años hasta el 2008, que regresé al país. Y ahí vine con la idea de hacer un fideicomiso inmobiliario, que son los REITs que se hacen en Estados Unidos. Aquí no existía esa ley cuando eso. Y básicamente ahí vine a desarrollar el negocio inmobiliario. Ahí tenía ya una de Enterprises. Y tú me preguntas, ¿qué ha hecho que evolucione y por qué estoy desarrollando los proyectos que estoy desarrollando hoy? Y yo te diría que es esa combinación de conocer de primera mano, desde una bien temprana edad, junto con los estudios secundarios. O sea, yo todos los años, después del 2010 para acá, yo participo en temas de educación ejecutiva. Entonces, eso es algo que yo promuevo bastante, que es la constante preparación y el constante aprendizaje. Así es. Cada punto de llegada es un punto de partida, ¿verdad? No terminamos. Esa mejora continua nos motiva, nos inspira y quizás nos representa también como juventud. Tener la humildad de saber que continuamos en una carrera de mejoría. Patria, cuéntame un poquito sobre qué virtudes consideras que debemos de valorar a los líderes y que son las que quizás queremos exhibir nosotros, los jóvenes líderes. Y qué virtud también agradecemos que tengan nuestros equipos. Bueno, diría que la principal sería la pasión. Es lo que mueve en el día a día lograr los resultados. Tener una sólida... los sólidos valores que podemos tener en nuestros equipos también es súper importante. ¿Y tú, Georgie? Algo que te gustaría destacar. Esas características cuando sales a buscar un talento que también es algo de lo que nos corresponde como líderes. ¿Qué estás buscando? Mira, yo te diría algo. Al final un líder lo hace su gente porque te siguen. O sea, tú por más que quieras pagarle a alguien o lo que sea, bueno, tú puedes ser un jefe y tú puedes ser un líder. Y yo creo que lo que más difícil tenemos nosotros como líderes es que cuando tú tienes una visión grande, tú convertir e inspirar a todo el que te rodea de lograr esa visión y que todo el mundo tenga esa misma motivación, esa misma pasión que tú tienes. Entonces eso es algo que yo siempre trato de buscar y últimamente he conocido. O sea, así como estamos todos estos jóvenes aquí, tienen mucha motivación, que la mayoría son líderes en sus sectores, aquí hay un buen capital humano. Lo que pasa es que hay que, tú sabes, pescarlo bastante bien. Y me he asociado con mucho de ellos. Otra de las cosas que he hecho también es invertir en emprendimiento de jóvenes emprendedores dominicanos que muestran esa capacidad de querer materializar sus visiones y también buscan un poco, quizás, aprender de algo que nosotros podamos enseñarles, pero al mismo tiempo también se la saben, digamos, que buscársela. Entonces eso es algo que aquí en la República Dominicana hay talento. Eso, creo que bueno, que también estos eventos es una manifestación de eso, de que en República Dominicana hay talento, de que hay talento joven sobre todo, y que es importante visibilizarlo y darle cabida. Una palabra que hemos escuchado a lo largo de la noche ha sido la de inspirar o de servir de inspiración y que esta conversación sea inspiradora. Y para mí, muchas veces siento que esa inspiración viene a través de modelos o de mentores o de una visión que nosotros asumimos en base a algún consejo que hayamos recibido en algún momento que haya marcado nuestra trayectoria profesional. Y esa pregunta entonces se la sabro a ambos. Patria, ¿algún consejo especial que hayas recibido en algún momento que califiques como el mejor consejo y que te gustaría compartir con nosotros hoy? Sí, claro. Gracias. Bueno, desde mi infancia pudiera decir que estuve rodeada con una sólida base familiar fundada en valores y es algo que he podido llevar no solamente en mi vida personal sino también en mi entorno profesional. Y uno de los principales consejos que también me dieron en algún momento era que en el momento de yo decidir trabajar para una institución, crear un proyecto, confiara en mis valores, los defendiera 100%. Y es realmente el motor lo que me mueve en el día a día, o sea, conectando esos sólidos valores de mis mentores que he tenido con lo que puedo aportar. ¿Y tú, Georgie? Mira, yendo a un consejo, digamos que general, porque a veces los consejos son como los libros, que cuando te lo dicen tú lo aplicas en lo que está pasando en el momento y igual los libros, yo te diría que el mejor consejo que a mí me han dado, me lo dio un señor y nunca se me ha olvidado, que es que no existen negocios buenos con personas malas, pero negocios malos con personas buenas puede que salga algo positivo de ahí. Y lo otro es que la credibilidad se construye cumpliendo con lo que se dice. Entonces, esas son cosas que yo creo que ayudan mucho, porque al final del día la reputación vale más que cualquier dinero en el banco. Creo que has dado quizás en un... Le has dado una connotación interesante a la conversación. Claro. Hay que hablar de negocios y de valores, ¿verdad? O sea, que me parece buenísimo. Además, está también muy bien con el panel anterior en el que nos comentaban sobre la importancia de la honestidad. O sea, que lo vemos tanto en el sector público como en el sector privado. Patria, yo dije que me iba a portar bien, pero lo pusiste en la paletra y dijiste, hablaste sobre la igualdad de género y el cierre de la brecha dentro de tu empresa, pero bueno, sabemos que no es la realidad en el mercado laboral y refirámonos quizás al mercado global. Pero en tu caso personal, como mujer joven, y verdad, se añade un adjetivo ahí, una condición adicional en siendo joven y mujer, ¿crees que has tenido alguna traba adicional o alguna dificultad particular que te haya tocado sobrellevar en tu carrera? Realmente no existe una fórmula perfecta para poder desarrollarnos y crecer en los entornos. Siempre van a haber desafíos. Y realmente el tema es de qué manera tú asumes esos retos. ¿Cómo vas a conectar con las personas, siempre con ese ambiente de colaboración? Entonces, en el momento en el cual tú colaboras con las personas y con los equipos, sin ver esas restricciones, realmente todo surge muy normal. Desde mi trayectoria, mi perspectiva, liderando en un banco internacional que promueve una cultura de diversidad, de inclusión, de que realmente puedes crecer por tu propio mérito, con igualdad de oportunidades, es algo también de lo cual me siento muy orgullosa. O sea, que cualquier traba ahí se hace más sencilla. Pues me alegro mucho que hayas tenido, ¿verdad? Un transcurrir sin mayores obstáculos. Yo creo que una última pregunta obligada para ambos es quizás ya darle el espacio para que compartan algún mensaje y transmitan ustedes algún consejo. Desde una posición de privilegio, lo que corresponde siempre es tratar de compartir ese beneficio, es tratar de maximizar el bienestar y asegurar que los retos que nosotros hayamos encontrado sean distintos a los que dejemos para quienes vengan después de nosotros. Así que, les escucho. ¿Qué les comentan a este listado de 40 Under 40? Que quizás, bueno, se sepan todos los trucos en el libro, pero quizás hay algunos que no se hayan aprendido todavía, pero quizás a quienes quieren estar en el listado que aún no están. Mira, yo creo que, yo lo tengo claro de muy temprano y creo que es muy importante porque, así mismo como hoy se han hablado de retos, se han hablado de desafíos, lo único que hace que uno logre un objetivo o que pueda materializar una visión es la perseverancia, el trabajo, obviamente todo con honestidad y con ética. Y la única forma de cuando se presentan los obstáculos, porque mientras más grande la visión, más obstáculos aparecen y más contratiempos y todo lo que conocemos de trabajar en cualquier economía del mundo, no es un tema solamente de este país, es que tengan ese propósito bien claro de por qué uno hace las cosas. Y obviamente, mientras más grande es tu propósito, más energía, más pasión, más formas y más creatividad tú vas a buscar de lograr materializar esa visión. En el caso de nosotros, particularmente, estamos desarrollando un proyecto en Miches, en 8 millones de metros cuadrados, más de 20.000 habitaciones aprobadas. Y cuando tú me preguntas cómo eso, qué nosotros estamos haciendo, o sea, cuál es el propósito a través de un desarrollo inmobiliario. Y realmente, el desarrollo inmobiliario en Miches, lo que nos permite a nosotros es, primero, posicionar a la República Dominicana como un destino de inversión, pero al mismo tiempo, apoyar a las comunidades locales a que todo el que vive allá pueda tener una mejor calidad de vida mañana, que vea que hay oportunidades. Y en línea con eso, lanzamos recientemente, por ejemplo, una iniciativa que se llama Miches Hay Futuro. Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo a través de esta iniciativa es visitando escuelas, visitando centros donde hay jóvenes y enseñarles las oportunidades que vienen para allá. Porque ahora mismo hay dos hoteles, pero en los próximos 10 años quizá hayan 6 o 7 hoteles más desarrollo inmobiliario. Y lo estamos haciendo de una manera organizada. Y lo que queremos es eso mismo, que haya una derrama en la economía de la prosperidad que nosotros vamos a crear a través de nuestros proyectos turísticos. ¿Patria? Bueno, yo pienso que es súper importante la disciplina, la consistencia, la persistencia en todo lo que hagamos, manteniendo una sólida cultura, ¿verdad?, de esos valores que ya los he mencionado anteriormente. Hay mucho talento en República Dominicana. Me consta trabajando en una entidad internacional. Talento que de hecho se exporta a otros países. Por ejemplo, el presidente de Scotiabank, Colombia, es dominicano. Entonces, esto es muy importante, que nos estemos orgullosos de que empresas de esta índole están confiando en nuestro país, en nuestros talentos, en que aquí podemos desarrollar y cómo aportamos a las comunidades. Y ese es mi mensaje clave, como mantenernos siempre pensando con esa visión y con ese propósito de colaboración. Gracias. Patria, Georgie, muchísimas gracias. Sin duda, sus intervenciones reiteran la importancia de la contribución de la juventud. Muchísimas gracias. Gracias por compartir esa experiencia con nosotros y a Juliana Ramón por llevar, moderar este panel.